Malala Yousafzai Malala Yousafzai Recibe el premio Nobel de la Paz con tan solo 17 años, al defender la educación de los niños después de la prohibición de los talibanes en Pakistán. Olivia Hollisey A los 16 años, desarrolla un dispositivo que detecta la presencia del ébola en tan solo media hora, ayudando así a salvar miles de vidas. Flynn McCurry A los 13 años, conquistó la alta cocina y ha trabajado con los chefs más importantes. Con solo 19 años, abrirá su restaurante en Nueva York. Olga Medrano A los 17 años, fue la primera mexicana en ganar una medalla de oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. Anne Marie y Mafidón Creó una asociación que estimula a las jóvenes a elegir carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y ha motivado a miles de jóvenes a convertirse en ingenieras. Befegadou Hailey Ganó el premio Board de Literatura Africana, y fue encarcelado por escribir acerca de la violación a los derechos humanos que se vive en Etiopía. Alisa Carson Con solo 17 años, es la primera y única persona en completar el programa Passport de la NASA, y es una de las nueve embajadores Mars One que irán a Marte en 2030. Estos jóvenes, son la prueba de que cuando se tiene un objetivo y se lucha por él, nada es imposible. En el Día Mundial de la Juventud, recuerden que como dice el Papa Francisco, los jóvenes deben animarse a pelear por la vida y por sus ilusiones, no deben perder la capacidad de soñar despiertos, ya que soñar dormidos, todos podemos. ¡Gracias!